¡Ey mona! Estamos aquí con un nuevo en play de este juego, un juego nuevo por decirlo así, de, bueno, imagino que es robar el diamante por decirlo así, entonces este juego está para Android y está para PC, entonces para Android no se puede otra vez darle el link porque no lo estoy jugando en Android, pero si lo estoy jugando en PC, entonces empecemos, démosle play, el que lo quiera descargar solo lo pone, como está el nombre de aquí, lo pone así, listo chavales, no hay, no hay motivo ninguno porque no se lo puede atraer, así está, le lo pueden venir, entonces le damos play, vamos a ver que tal, si se mira la guiado no es mi culpa, no sé que está así, ah, vale, están dando la, están dando la noticia que está presentando el diamante, vale, entonces él se emociona y va a robarse los tíos, pues pues la noche, vale, vale, yo le he jugado, si, si le he jugado, pero no me acuerdo como es, vale, vamos a ver esto que es, como una moto, vale, vamos a ver que tal como empieza, no me acuerdo si destillera, creo que la moto destruyó, ostras, rápido, miren, miren como se queda, que pasa, tío, que pasa, tío, que pasa, fail, retri, vamos a ver, otro fail, entonces démosle el retri, para el otro, R, vale, 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 vale Vale, escudo, escudo, era lógico, perdón, escucho muy fuerte ¡Adiós! Acá Este es ridículo, la verdad, venimos otra vez, una otra con el gancho ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Qué leche! ¿Espercibe la poli? ¿Espercibe la poli? ¡Arboles! ¡Qué verga! Bueno, lo siento por mi colección, pero ¿qué? ¿Pasó? Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver ¡Gilavante! ¡Cago todo, tío! Vamos a ver, no me dejo ver rápidamente Vamos a ver, por favor, aquí me sale uno, vamos a ver Vamos a ver, tío ¡No, mames! ¿Qué pasó? ¡Otra vez, tío! Me cago en todo ¿Es que no le da algo el sentido aquí? Bueno, no, no, rápido, no Roca Votamos a uno Vamos a ver qué pasa ahora ¡Ostras, chaval! Vale, una burbuja Era lógico, ¿no? Entonces, vamos a ver Se mete en la cueva, apaga el helicoptero ¿Y ahora qué pasa? Tío, está roto el puente Vale 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 ¿No escapamos? ¿El diamante? ¡Ostras, tío! No decimos ni nadie Agresivo Vámonos, tío Gracias Entonces Esto ha sido todo por hoy Ojalá que les haya gustado el video Es corto, sí Más o menos corto Si ustedes quieren más de estos videos De este mismo juego De Steam Hay varios, la verdad De Steam De estos Hay varios juegos Si ustedes quieren que traiga más Si ustedes esperan a like Llegamos a... No, ahorita vamos a llegar A 10 likes Si llegamos a 10 likes La verdad Nuevo video Pues un nuevo juego De esto Así que Entonces me despido Un besaco A todos mis suscriptores Yo me despido Con besos y abrazos Un saludo Por cierto No me olviden los saludos Así que Un saludito Para todos mis suscriptores Y chao Adiós